y que la automatización del proceso lo que va es a resolver los problemas que se suscitan el día de las elecciones y así el pueblo dominicano con menor tiempo pues va a poder conocer los resultados. Yo en particular creo en la automatización porque en el proceso pasado donde se contó de manera electrónica y después se hizo manual por lo que sucedió, pues lo que hubo fue un margen de diferencia de no menos de un cero punto y tanto por ciento. Yo creo y estoy de acuerdo con la automatización del proceso. Gracias. 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 Gracias.